Te pongo ya donde estabas, te pongo ya en tu habitación, te pongo ya donde estabas, no te canto ninguna canción, no me importas me das, totalmente igual, ves que paso de ti un montón, no me importa decir que no sufro por ti. No te canto ninguna canción, tu risa no hará cada día mejor, no llegas a mi corazón, tus manos a mí no me hacen reír, para mí hueles a regalí. Te pongo ya donde estabas, no te canto ninguna canción, te pongo ya donde estabas, me va a costar decir. Buenas noches Ronky, adiós.